Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis y bienvenidos de nuevo a mi canal chicos Y si, he podido subir vídeos esta noche Al final he pensado y he dicho, venga va, voy a actualizar los tutoriales bombardeados Porque hice un par de ellos en algunos mapas y he pensado, venga va, voy a volver a hacer los tutoriales bombardeados Y os lo voy a explicar otra vez, vale, aquí estamos en Yemen, vale, os he remarcado De color rojo los respawns potentes, vale, los respawns que os tenéis que fijar todo el rato Ya sabéis que en contra de todos os tenéis que quedar en una zona e ir matando cuando vayan repareciendo, vale Los rojos son los potentes, los naranjas pueden reaparecer, pero los rojos son los que tenéis que mirar más, sabes Los que posiblemente reaparezcan más que los del naranja, obviamente Y los amarillos son los que no tenéis que tener mucho en cuenta No tenéis que tener mucho en cuenta Los del otro lado no os lo he pintado porque básicamente os voy a explicar esa zona del mapa de Yemen Que esa zona es muy buena porque os he remarcado las tres casas Y dos de esas tres casas está auténticamente chetado y se podría nominar campero si tú quieres hacerlo, sabes O sea, te puedes camperar ahí, pero vamos, que la partida se termina, yo te aviso Lo digo, los dos círculos de la derecha solo tienen una entrada y dos salidas, vale Pero solo tienen una entrada, la salida es por la ventana, obviamente, saltando Entonces, yo normalmente me suelo quedar en la casa de la izquierda o en la del medio En caso extremo me voy a la casa de la derecha Pero no sé, me gusta más controlar la zona del medio y la casa del medio y la de la izquierda Y chavales, os voy a dejar el fragmento de la partida con el bombardeado de Scarache Y ya lo estáis viendo que estoy jugando con las dos casas y con los respawns Se juega así en contra de todos, vale, repito, se juega así en una zona y controlando respawns Y bueno, os voy a dar un par de consejos de cuando es posible que reaparezcan Si en tu zona no hay nadie, totalmente no hay nadie, no escuchas pasos ni disparos, no ves nada en el radar Pues, bueno, teniendo en cuenta de que no tienes UAV en ese momento Mirad la feed y cuando veáis que alguien muere Revisad los respawns porque es posible que reaparezcan si no hay nadie al lado tuyo, ¿sabes? Yemen es un mapa muy grande Y tiene los respawns un poco a la zona, ¿sabes? En tu zona, en la zona contraria Por el medio no va a reaparecer prácticamente nadie Es más, reaparece bastante por los laterales del mapa Así que nada, chavales, os he dicho un par de truquillos para sacarse el bombardeado en Yemen Y ya te digo yo que el Yemen es la polla ese mapa Para mí es el mejor mapa para sacarme el bombardeado Y os dejo el fragmento ese del bombardeado Scarache un poquito Y nada, chavales, solo era deciros eso Y un saludo